La Universidad Católica de Cuenca, a través de la carrera de medicina, presenta PREDMED, tu salud es importante. Una serie de programas con estudiantes y expertos en el área de la medicina para hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de PREDMED, porque tu salud es importante. Un programa realizado gracias al apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Soy Montserrat Zacoto, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia de la Universidad Católica de Cuenca. No te olvides de vernos todos los días sábados para Academia TV, Canal 2 y escucharnos también por Radio Nascañaris por la 95.3 FM y 1530 AM. Hoy me encuentro acompañada de la estudiante Nicola Leas. Ella es estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy el programa va a tratar sobre el consentimiento informado en pacientes vulnerables, para la cual contamos con la presencia del médico magíster Claudio Bravo. Agradecemos su presencia, doctor. El día de hoy, bienvenido al programa PREDMED, tu salud es importante. Buenas tardes con todos. Pues encantado de esta oportunidad para poder hablar sobre este tema. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, sé que estamos ansiosos ya de comenzar con esta ronda de preguntas, pero antes de eso vamos a observar un video acerca del proceso del consentimiento informado en pacientes vulnerables realizado por la estudiante de medicina, Tatiana Chuña. Introducción sobre el consentimiento informado. Primero, ¿qué es el consentimiento informado? Es el proceso de intercambiar a un paciente y decirle toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su tratamiento médico. Este incluye detalles sobre el procedimiento, sus riesgos de beneficios y las posibles alternativas. Es fundamental porque respeta la autonomía del paciente y garantiza que las decisiones se tomen de una manera informada y voluntaria. Además, proporciona una base legal para el consentimiento, protegida contra el paciente como el personal de salud. Desde el punto de vista ético, es crucial mantener una comunicación clara y honesta con el paciente, asegurando que comprenda toda la información relevante, ya que legalmente se asistió a una documentación clara y firmada por el paciente, que en algunos casos se le creería de testigos. El proceso del consentimiento informado incluye varios pasos. El uno, proporciona toda la información relevante sobre el tratamiento. El segundo, asegurarse que el paciente comprenda esta información. Y por último, operar el consentimiento de una manera voluntaria. Y finalmente, documentarlo adecuadamente. Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría ayudar respondiendo qué es el consentimiento informado? Ya, el consentimiento informado se trata justamente de un proceso mediante el cual se pide la autorización a un paciente para un determinado procedimiento. Es importante que esta autorización justamente se tiene que informar sobre lo que se va a realizar, los beneficios, los riesgos y las alternativas disponibles si es que las existieron. Justamente para buscar y respetar lo que es la autonomía y el derecho que tiene el paciente en el servicio de salud. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué elementos considera usted esenciales para asegurar un consentimiento informado adecuado en pacientes vulnerables? Ya, en el caso de lo que son todos los pacientes, lo importante es entregar información, que esta información, que esta información no sea muy larga, sea concreta, que se entienda la información y que el paciente tenga libertad para tomar sus decisiones en base a esta información. En el caso de pacientes vulnerables, podemos poner personas que tengan algún tipo de discapacidad, es necesario asegurarse que no exista ninguna barrera o impedimento y tiene que usarse recursos extras justamente para que el paciente nos pueda entender y comprender la información. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo se asegura que los pacientes comprendan completamente la información sobre su tratamiento? Ya, bueno, es básicamente en este caso para nosotros asegurarnos de que una persona comprenda lo que se le informa dentro del contexto de atención en salud. Es importante siempre crear un espacio en el cual se le permita al paciente hacer preguntas sobre el tema para aclarar dudas. Entonces, otro recurso también interesante es que al final de la explicación que se le da al paciente, invita a que él nos explique qué es lo que entendió acerca del tema y de esa manera nosotros nos aseguramos de que comprenda la información que se le entregó. Gracias, doctor. ¿Puede usted explicarnos cómo evalúa la comprensión del paciente antes de proceder con el consentimiento? Ya. Para nosotros evaluar la capacidad, en este caso, para que pueda comprender el paciente, lo primero es, en este caso, la comunicación. Si una persona, un paciente, no puede comunicarse inmediatamente, en este caso, ya no tendría capacidad para realizar un consentimiento informado. Ahora, hay varios niveles de capacidad. Hay una capacidad mínima, hay una capacidad media, una capacidad máxima. Va a depender mucho del nivel de formación que tenga la persona. Entonces, no es lo mismo entregar la información a una persona que tenga un título de tercero o cuarto nivel que una persona que tal vez no terminó la secundaria o tiene una primaria incompleta. Entonces, justamente se tiene que adecuar el nivel en el cual se entrega la información. Si es una persona que tiene una formación alta, se entrega información técnica. Pues si es una persona que no tiene el mismo nivel de formación, se busca utilizar un lenguaje más claro y sencillo para que se pueda comprender la información. Perfecto. Ahora, ¿qué herramientas o recursos utiliza para facilitar la comprensión de la información proporcionada? Ya, bueno, vivimos en una era digital en la cual se pueden utilizar varios recursos. En este caso, sobre todo, lo que son recursos visuales. Por decir, si se va a realizar un procedimiento quirúrgico como una apendicectomía. Entonces, yo me puedo demorar demasiado explicando, capaz el paciente o los familiares no me entienden. Yo puedo utilizar herramientas digitales. Puedo utilizar dibujos, en este caso esquemas de la cirugía, para que justamente el paciente y los familiares me puedan comprender en este caso. Gracias. Doctor, ¿y cómo manejaría usted las situaciones en las que el paciente tiene dificultad para tomar una decisión? Ya, en este caso siempre se tiene que respetar lo que es el principio de autonomía que tienen todas las personas y que es un derecho. Entonces, uno como médico no puede obligarle a los pacientes a que en este caso tomen una decisión que tal vez yo la quiero como profesional, sino que tiene que haber una total libertad para que el paciente pueda decidir. Si hay indecisión, se tiene que dar un espacio, tiene que darse un tiempo para que en este caso el paciente pueda pensar o pueda discutir con otros familiares o incluso pueda pedir otra opinión de otro profesional porque es un derecho que tienen en este caso los pacientes. Perfecto, doctor. Ahora, ¿qué pasos debe de seguir si el paciente no está de acuerdo con el tratamiento? Ya, en este caso es importante mencionar que en la era actual los pacientes justamente tienen el derecho a rechazar tratamientos. Es un derecho que tienen, no se le puede obligar a un paciente. Lo que siempre se tiene que hacer dentro de la medicina es valorar el riesgo, beneficio y autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que un paciente puede rechazar un tratamiento, si este le va a provocar daños justamente al mismo paciente, no se le permite en esa instancia. Pero si es en este caso un tratamiento que tal vez no le ofrece una expectativa de vida larga o mejore su calidad, como en el caso de pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, por ejemplo dentro de lo que es oncología. En este caso, si el paciente no quiere realizarse un tratamiento después de una explicación, se tiene que respetar esa decisión. Listo, doctor. Doctor, ¿y cómo documentaría usted el proceso del consentimiento informado para garantizar así su validez, legalidad y ética? Ya. Como hemos mencionado, es un derecho que tienen justamente los pacientes y tiene justamente una normativa legal. Hay normativa tanto internacional como local en nuestro país. Estamos hablando de la ley orgánica de salud, estamos hablando de la ley de derechos de los pacientes. Entonces, la forma de documentar este proceso, primero, mediante la historia clínica, se tiene que registrar todo lo que se realiza con el paciente, toda la actuación médica. Y el segundo paso tiene que ser un consentimiento informado por escrito, que justamente cada hospital tiene sus propios formularios para registrar este proceso. Perfecto, doctor. Y ahora, ¿por qué es importante que el personal de salud priorice su uso en la atención en la salud? Ya. Es importante en este caso que lo priorice el personal de salud porque en la actualidad hay un mayor número de denuncias hacia los médicos, que pueden ser denuncias justificadas o injustificadas. Entonces, justamente el consentimiento informado es un documento que a la final va a demostrar que el médico actuó siempre en beneficio, en este caso, del paciente. Entonces, es importante que lo priorice, que lo documente justamente por escrito, sobre todo por el tema de cuestiones legales en la actualidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, es así como terminamos ya con este primer bloque. Espero que les haya gustado y les haya parecido bastante importante esta información. No se desconecten porque al regresar seguimos con más. PredMed te invita a un espacio publicitario. Luces. Cámara. Acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia. De la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo. Proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando. Porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos. Desde diferentes rincones del país. Desde cada sueño de los ecuatorianos. Con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible. Porque trabajamos incansablemente. Y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico, sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales, altamente capacitados, está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos, desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias, hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico, ofrecemos un servicio de calidad. Porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PREP-MED. Tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a PREP-MED porque tu salud es importante. En este momento vamos a observar un video realizado por la estudiante Joana Córdoba acerca de las adaptaciones necesarias con pacientes vulnerables. Ahora vamos a hablar sobre las adaptaciones necesarias para pacientes vulnerables. Primero, ¿qué son los pacientes vulnerables? Estos pacientes vulnerables son adultos mayores, niños, personas con discapacidad, pacientes con problemas mentales, personas que se ponen en situación difíciles y pacientes con minorías culturales y límites. Para ello, vamos a necesitar un enfoque especial para que los pacientes puedan comprender en igual forma de consentir el tratamiento médico. La verdad es que ya se tienen que hacer sueltas adaptaciones. Primero, se tienen que hacer las situaciones de la comunicación. Primero, se tienen que hacer un uso adecuado del lenguaje. El lenguaje tiene que ser sencillo, pero simple. No se tienen que utilizar términos técnicos o complejos. Se tienen que adaptar el nivel de lectura del paciente y de igual forma de consentir el tratamiento educativo. También se tienen que adaptar al contexto cultural y lingüístico del paciente. Es esencial el uso de herramientas visuales, como son las ilustraciones, los videos, los diagramas y las imágenes. También es importante el uso de tecnología asistida, como son los audífonos y el uso de software de pantalla de lectura. Para asegurarnos de que el paciente haya comprendido la información, es importante realizar una evaluación. Para esto, se van a utilizar ciertos métodos, como es la repetición, que aquí se va a pedir el paciente que repita con sus propias palabras, lo que se dijo del procedimiento, tratamiento, los beneficios y los riesgos. De igual forma, se tienen que hacer resúmenes y se debe dejar un tiempo especial para preguntas abiertas, de tal modo que vamos a observar que el paciente haya comprendido la información proporcional. Además, cabe mencionar que es importante el apoyo adicional. Esto va a incluir a los familiares, a los cuidadores a los que se encuentre legal e incluso a los intérpretes. En caso de que sea necesario, esto va a permitir que se pueda asegurar una información adecuada. En todo caso, se va a respetar la autonomía y la privacidad del paciente. Estas buenas prácticas, como el uso de herramientas visuales, la participación activa de cuidadores, son esenciales para asegurar de que el consentimiento informático se obtenga de manera adecuada. Doctor, para continuar, ¿qué adaptaciones realiza para asegurar que los pacientes con discapacidades o barreras lingüísticas comprendan la información proporcionada? Ya. Bueno, justamente es importante mencionar que hay estos grupos vulnerables, que justamente por su condición tienen una mayor predisposición a que sus derechos sean vulnerados. Y el ejemplo sería justamente en la atención a la salud. Personas que tengan una discapacidad física, que tengan una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. El problema es que son justamente grupos que necesitan una mayor ayuda. En el caso del consentimiento informado, al ser un proceso en el cual se tiene que explicar lo que se va a realizar, se tienen que tomar en cuenta estas peculiaridades. Si una persona tiene, por poner un ejemplo, un retraso mental, su capacidad de entendimiento va a ser menor que una persona normal. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como médicos? Justamente adaptarnos a esa persona. Entonces, ¿qué debemos procurar en este caso? Usar un lenguaje más simple para que nos pueda comprender. Ahora, hay cuestiones que son más complejas. En ese caso, ¿cómo garantizamos que se respete la autonomía de esta persona? Tiene que estar presente un representante legal. Porque el representante legal, a la final, va a ser la persona que va a velar siempre por el mejor interés de esa persona. Si hablamos de discapacidades auditivas, un intérprete de señales. Es necesario una persona que justamente no puede escuchar. Necesitamos un intérprete de señales para que se pueda comprender justamente el tema del consentimiento informado. En el caso igual, lo que pueden ser los recursos visuales que hemos mencionado, recursos multimedia, que son muy adecuados para poder garantizar que las personas en vulnerabilidad puedan entender este tipo de información. Listo, doctor. ¿Cómo cree usted, doctor, que se debería de manejar la situación cuando un paciente vulnerable no puede proporcionar directamente su consentimiento? Ya. Entonces, justamente, hablamos que el consentimiento informado hace referencia a la autonomía. Es decir, que la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Pero no siempre va a ser posible, en todos los casos, que la propia persona pueda realizar este proceso. Entonces, vamos a poner ejemplos de grupos vulnerables. Los menores de edad. Los menores de edad, por su condición, no pueden justamente realizar directamente un consentimiento informado. Pero, ellos tienen derecho a qué? A recibir igual información. O sea, hay otro proceso que no es muy conocido por parte del personal de salud, que es el consentimiento informado. Que consiste básicamente en igual. Explicar los procedimientos en base a la capacidad que tenga el menor de edad, para que justamente pueda participar en la toma de decisiones. Ahora, en casos de personas que ya tienen patologías justamente graves, estamos hablando tal vez de patologías mentales, trastornos psiquiátricos, en los cuales la capacidad justamente de comprensión está totalmente alterada, para garantizar justamente este proceso de autonomía, se tiene que tener un representante legal, que va a ser la persona que justamente va a velar por el mejor interés del enfermo. Perfecto, doctor. Ahora, ¿nos puede compartir un ejemplo de adaptación exitosa en este proceso? Ya. Justamente, vamos a poner un ejemplo simple, para que nos puedan justamente comprender la mayoría de personas. En el caso de la atención en salud, por ejemplo, justamente en un centro de salud, si viene justamente una abuelita, vamos a poner ese ejemplo, con un menor de edad, y la abuelita no sabe ni leer ni escribir, pero a nosotros nos toca explicar, en este caso, una medicación que tenga que dar. Entonces, ahí viene justamente una barrera. No sabe leer, no sabe escribir, y a veces los médicos olvidamos eso. Lo único que hacemos los médicos es recetar. Ponemos la receta, le damos el papel y esperamos que cumpla con el tratamiento, pero la barrera es justamente que no puede comprender nada de la información, porque no sabe leer ni sabe escribir. Entonces, ¿qué adaptación podemos hacer? Una adaptación justamente de tipo, sobre todo, de recursos escasos en el centro de salud. Es que podríamos utilizar una jeringuilla, se le coloca una marca justamente la cantidad de medicamento que se tiene que dar y se le explica que lo tiene que dar en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, de esa manera nosotros superamos justamente esa barrera y logramos que el paciente comprenda el tratamiento y justamente se complete este proceso de comunicación y de consentimiento informado. Perfecto. Doctor, en base a las técnicas, ¿cuáles cree usted que serían las mejores para encontrar una comunicación más afectiva en los diferentes grupos de pacientes vulnerables? Ya. La mejor técnica sería justamente invitar a lo que es la retroalimentación. Es decir, uno como médico explica, tiene el conocimiento, hace un diagnóstico y explica el tratamiento o los métodos diagnósticos que se tienen que realizar. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que las personas comprenden porque se usa mucha información técnica. Entonces, la mayoría de las personas no comprenden esa información. O sea, ahí está justamente el reto del médico. Entonces, aquí sería un tema de retroalimentación. Se termina de explicar un tratamiento o un método diagnóstico que se tiene que realizar e inmediatamente se le invita, en este caso, al paciente o a los familiares que hagan preguntas. Pero para esto se tiene que crear un clima de confianza, porque muchas de las veces pacientes o familiares no quieren hacer preguntas porque tienen justamente miedo a ser criticados, tienen miedo justamente a quedar como ignorantes, y esa no es la idea. A la final, el médico tiene que ser el amigo del paciente, tiene que crear confianza justamente para que todo el proceso se pueda llevar de una manera acertada. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo garantiza que las adaptaciones realizadas no comprometan la calidad de información proporcionada? Ya, en este caso siempre es importante algo básico. Tiene que ser información simple y no tenemos que complicarnos en el proceso de entrega de información. Yo hago una adaptación y tengo que tomar en cuenta que la información que entrego tiene que entenderla la mayoría de las personas. Por citar un ejemplo, un tecnicismo médico. A veces el médico puede decir cefalea, que es un dolor de cabeza, pero tal vez solo los médicos sepan qué significa ese tecnicismo médico, pero el resto de personas no lo tienen claro. Entonces, para yo garantizar mi adaptación curricular, que puede ser mediante justamente un uso multimedia, dispositivos de imágenes, tengo que garantizar que todos los términos que se utilicen sean simples y sean fáciles de comprender para la mayoría de las personas. Ahora, claro, también hay casos ya excepcionales, por ejemplo, personas que ya tienen una discapacidad severa. Realmente ahí las adaptaciones tienen que estar justamente a la par con la vulnerabilidad que tenga la persona, con el grado de discapacidad en este caso. Está listo. Doctor, ¿qué papeles cree que juegan los cuidadores o familiares en el proceso de consentimiento informado? Ya, juegan un papel muy importante. Justamente es la persona que va a velar por el bienestar, en este caso, de su familiar. Entonces, los cuidadores tienen que estar justamente presentes en la vida de estas personas que tienen algún grado de discapacidad o de vulnerabilidad. Es en el caso como de menores de edad. O sea, siempre los padres tienen que velar por el bienestar de sus hijos. En el caso de personas que tengan algún grado de discapacidad, el cuidador igualmente tiene que velar por el beneficio de la persona. Y en el contexto de la atención en salud, por eso es importante que el consentimiento informado, si la persona directa no entiende la información, tiene que haber un tercero, un representante legal, que justamente tiene que, en este caso, ser informado y tiene que comprender lo que se va a realizar con la persona, con el familiar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, es así. Es momento de irnos a una balsa comercial. Pero no se desconecten, porque al regresar vamos a seguir viendo acerca de este tema tan importante. PRETMED te invita a un espacio publicitario. Luces. Cámara. Acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad. En los laboratorios de radio, televisión y multimedia. De la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo. Proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando. Porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos. Desde diferentes rincones del país. Desde cada sueño de los ecuatorianos. Con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible. Porque trabajamos incansablemente. Y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico, sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales, altamente capacitados, está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos, desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias, hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico, ofrecemos un servicio de calidad. Porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PREDMED. Tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a PREDMED porque tu salud es importante. En este momento vamos a observar un video acerca de los aspectos éticos y legales del consentimiento informado realizado por la estudiante Dayana Arevalo. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos éticos y legales. Los valores humanos deben estar presentes tanto en la teoría como en la plena de médica. Debido a que los conceptos de salud y enfermedad no solo son cuestiones de hecho, sino que se incorporan evaluaciones para así poder cumplir con un juicio de valor. La medicina es una enfermedad y para quienes la ejercen sobre todo, es una forma de vida que conlleva al compromiso de ti. Es por ello que es esencial tratar a nuestros pacientes de una manera justa y equitativa, asegurándonos a respetar su autonomía y de esta forma poder tomar decisiones junto con ellos. Esto implica proporcionar la información de una manera clara y convencible. Los profesionales en la salud deben actuar siempre pensando en la mejoría del paciente, tratando de que el tratamiento propuesto sea beneficioso y minimice los riesgos o posibles complicaciones. Actualmente los pacientes prefieren conocer la verdad acerca de su salud. Mientras que existen familias, también son hijos, ante la doctora maestra. Sin embargo, hoy en día se reconoce que es un error del médico otorgar la información necesaria, completa y detallada al paciente. Garantizando que éste pueda llevar un mejor control de su estado de salud y pueda tomar decisiones considerando sus valores o principios. Es fundamental, doctora maestra, adecuadamente el procedimiento del procedimiento informado. Dentro de ello están los centros regularios firmados por el paciente o en algunos casos por el estudio. Debemos asegurarnos de cumplir con las normas nacionales e internacionales. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de recibir información respecto al sistema, especialmente con pacientes vulnerables. Deben asegurarse de que los pacientes comprendan completamente la información antes de dar su consentimiento y saber cómo manejar las situaciones en las que hay conflictos de ética y de leyes. Perfecto, doctor. Continuando. ¿Cuáles son las principales implicaciones éticas en no obtener un consentimiento informado adecuado? Ya. Bueno, cuando hablamos justamente del tema de la ética, no tiene que ver mucho con el tema legal, sino ya con las obligaciones que tienen los profesionales de la salud con sus pacientes. Entonces, ¿qué implica que no se realice el consentimiento informado en un paciente? Básicamente es faltar, en este caso, la obligación moral que tendría el profesional de la salud de velar justamente por el bienestar del paciente. Entonces, es un principio básico en el accionar el médico, explicar lo que se va a realizar y justamente pedir una autorización. Porque aparte justamente de un tema legal que es obligatorio en la actualidad, viene un tema justamente de ética, de una convicción moral que debería tener cada profesional de la salud. Gracias, doctor. Doctor, con respecto al ámbito legal, ¿qué medidas se debería de tomar para garantizar que se cumpla los requisitos legales del consentimiento? Ya. Bueno, sobre el tema legal, cada hospital justamente desarrolla los formularios escritos para obtener el consentimiento informado. Ya hemos mencionado que hay normativa justamente local sobre el consentimiento informado en el Ecuador. Para nosotros garantizar justamente una aplicación efectiva, lo primero sería capacitaciones, cursos, justamente con los profesionales de la salud, porque lastimosamente en la mayoría de hospitales justamente que ha tocado ir, en este caso, como docente, como médico e incluso como paciente, no se realiza este proceso, no se lo realiza. Muchas de las veces se realiza el procedimiento y posterior al procedimiento están apurados justamente los médicos para obtener la firma justamente de un formulario escrito de consentimiento informado. Entonces, la clave aquí para que exista una aplicación efectiva y se cumpla lo que está estipulado en la ley sería justamente cursos, capacitaciones y que las autoridades del hospital justamente tienen que realizar una supervisión continua para garantizar que todo el personal de salud está cumpliendo con este proceso. Perfecto, doctor. Y ahora, ¿cómo maneja cuando hay conflictos entre la ética y las leyes sobre el consentimiento informado? Entonces, es importante mencionar que la ley es obligatoria. Y así, en este caso, a la persona no le guste, la ley es obligatoria para todos. Mientras que la ética es una máxima, es decir, que no tiene que ver mucho con las leyes, orienta el cumplimiento de la ley, pero básicamente enfocada en este tema, sobre todo le ayuda al médico a ejercer de mejor manera su papel. Entonces, cuando hay conflictos justamente en la toma de decisiones, primerito se tiene que priorizar lo que dice la ley, lo primero. Por poner un ejemplo, algo que está muy en boca en este momento, el tema del eutanasio. Justamente hay un fallo de corte constitucional que es reconocido como un derecho que tiene una persona si cumple determinadas condiciones, sobre todo si es una persona que tiene una patología terminal y que no tiene curación. En ese caso puede surgir ese conflicto, la autonomía del paciente y el beneficio que busca justamente el médico. Entonces, muchos médicos, ¿por qué se opondrían a este procedimiento? Porque atenta contra la vida de la persona. Pero, si tenemos justamente una ley que ya ha despenalizado este procedimiento, hacemos un balance justamente entre lo que dice la ley y lo que dice la ética del médico, lo que tendría más peso en la actualidad justamente sería la ley. Se tendría que cumplir lo que está estipulado en la ley. En ese caso siempre tiene que hacerse un balance. Leyes y ética siempre va a estar a favor justamente de lo que es el tema legal, porque son derechos que se les reconoce a los pacientes y a todas las personas en general. Gracias, doctor. Por otro lado, doctor, ¿qué pasaría o qué se debería de hacer en caso de que se descubra que un paciente no ha firmado su consentimiento? Ya, bueno, es una interesante pregunta cuando no firman los consentimientos informados. Ya, eso supone que tal vez el médico nunca realizó un proceso de comunicación. Se le olvidó por cualquier situación. Entonces, ¿qué sería lo adecuado en esa situación? Volver a hacer el proceso. Es decir, sentarnos con el paciente, con los familiares, explicar lo que se va a realizar y obtener justamente la firma, porque es la autorización y es el derecho que tiene el paciente. Ojo, no se pueden vulnerar derechos y peor dentro de lo que son instituciones de salud. Perfecto, doctor. Y ahora, ¿cómo se documenta el consentimiento informado en pacientes que tienen estas barreras de comunicación? Ya, justamente lo que hemos mencionado. La documentación es en historia clínica. Registro de todo lo que se realiza con el paciente. Y, por otro lado, el registro en el formulario escrito. Ahora, lo que ustedes mencionan, un paciente que tiene una vulnerabilidad, si tiene alguna discapacidad. Desde ahí lo que habíamos mencionado. Hay dos tipos de formularios. El consentimiento y el asentimiento informado. Si por su situación no puede firmar directamente, no puede autorizar, otra persona tendría que documentar este proceso, es decir, firmar este formulario, que sería el representante legal. Pero, en medida de lo posible, la otra persona tendría que firmar el otro formulario, que sería el asentimiento informado. El asentimiento informado justamente es para personas que tienen su capacidad disminuida, pero que pueden entender cierta parte de la información en el contexto de la atención a la salud. Entonces, para documentar en pacientes vulnerables serían los dos documentos. Consentimiento y asentimiento informado. Perfecto. Doctor, con respecto a este tema, ¿qué cambios cree usted que se pueda hacer dentro de la ley para que pueda así mejorarse este proceso y tener, o sea, un consentimiento informado adecuado? Ya, realmente la legislación en nuestro país no es mala. Incluso hay una guía para la aplicación del consentimiento informado en el ámbito asistencial, es decir, en todo lo que se relaciona con la atención a la salud. Más que cambiar las leyes, lo que se debería hacer es un tema de concientización para toda la sociedad que conozcan este tema del consentimiento informado, es decir, educación. Porque a veces la educación, sobre todo en temas de salud, no se la realiza. Entonces, los pacientes desconocen de estos temas, no saben ni siquiera de qué se trata el consentimiento informado. Entonces, lo primero sería, más que el tema de leyes, educación en todos los niveles, empezando desde escuela, colegio, justamente para que comprendan este tipo de situaciones que se pueden presentar. Y lo segundo sería garantizar en los hospitales, en los centros de salud, que exista una mayor supervisión. Entonces, justamente si se supervisa este proceso, se pueden crear normativas internas dentro de los propios hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Que si personal de salud no aplica este proceso, pues primero habrá un llamado de atención, habrá una capacitación, pero si ya es reiterativo, pues justamente sería una causa incluso para crear un sumario administrativo, porque al final está vulnerando un derecho que tiene el paciente. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo se aborda la responsabilidad de obtener el consentimiento informado en casos de emergencia? Ya. Entonces, en casos de emergencia, pues la persona no va a poder autorizar un determinado procedimiento. Entonces, siempre se hace un balance, lo que serían sobre todo los principios de la bioética, que sería la autonomía y la beneficencia. La autonomía, capacidad de tomar decisiones. Y beneficencia, siempre buscar lo mejor para el paciente. Si es una situación de emergencia y hacemos un balance, ¿qué va a tener más peso en ese caso? La beneficencia. Entonces, sería una situación en la cual se podía prescindir del consentimiento informado, porque justamente lo que buscamos es salvar una vida. Un escenario, un paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria, deja de funcionar su corazón y sus pulmones. Entonces, yo no puedo perder tiempo en ese momento, documentando tal vez un proceso que tengo que realizar, sino que inmediatamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es justamente actuar para salvar al paciente. Lo que se puede hacer posteriormente es lo que se conoce en algunas investigaciones, en algunos artículos, como consentimiento informado diferido. Lo que quiere decir es que una vez que se han realizado los procedimientos para salvar la vida del paciente, se puede hacer un consentimiento informado posterior, donde se le explica al paciente o a los familiares todo lo que se ha realizado, justamente para garantizar en este caso la información, que es un derecho que tienen justamente todas las personas en este caso. Gracias, doctor, por el aporte que nos ha dado el día de hoy, nos ha ayudado con mucha información. Y hoy nos acompañó el magíster Claudio Bravo, que ha contribuido en el tema de la importancia sobre el consentimiento informado en pacientes vulnerables. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que quiera dar al público? No, realmente agradecer por estos espacios que nos brindan a la comunidad académica. Es importante justamente hablar sobre todo de lo que son derechos que tienen en este caso las personas, los pacientes, a veces por desconocimiento. Muchas de las veces las personas pueden ser vulneradas, sobre todo teniendo en cuenta que la atención en salud es un derecho que está garantizado en la Constitución de la República y que, por lo tanto, debe ser cumplido a cabalidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en esta entrevista. Muchas gracias igualmente a ti. Es así como finalizamos este programa. Espero que tengan un excelente fin de semana. Esto fue PREDMED porque tu salud es importante. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como PREDMED porque tu salud es importante. PREDMED, un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina, conjuntamente con docentes y técnicos de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. PREDMED, tu salud es importante. PREDMED, tu salud es importante. ¡Gracias! PREDMED, tu salud es importante. ¡Gracias! PREDMED, tu salud es importante. PREDMED, tu salud es importante.